¿Qué es la directora de marketing digital de Paulinas Edumani? Soy la directora de marketing digital de Paulinas Edumani. Es una plataforma de educación virtual enfocada en temas de valores humanos, éticos y espirituales. Para Paulinas Edumani participar en esta fase de consolidación y crecimiento bajo la asesoría y el acompañamiento de Mintic y Apps.co significó poder continuar construyendo un país en valores éticos, humanos y espirituales con base tecnológica. A partir de las tecnologías de la información y la comunicación se puede llegar a muchas personas, transformar la sociedad, llevar educación, llevar cultura, llevar todo aquello que necesitamos en este momento. Si tienes una idea con base tecnológica y no sabes cómo empezar, Paulinas Edumani te dice que adelante, cree en ti mismo, cree en el país, cree en la tecnología que puede transformar la sociedad, que puede transformar la realidad. Persevera. Comenzar es común a todos. Perseverar es de espíritus fuertes. Adelante. 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 Adelante.